Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en el episodio número 019 de Negocien con el gran Diego González. Diego, ¿cómo estás? Placer, excelente. Muchísimas gracias primero por invitarnos y por tenerme aquí. Es un placer para mí. Muchas gracias por tu tiempo y el espacio, sobre todo por ese esfuerzo, ¿no? Sabemos que andas ocupado y ya me platicaste todas las brocas que has tenido el día de hoy, pero bien o mal aquí andas, ¿no? Aquí andamos, exactamente. Muchas gracias. Brother, antes de empezar este cotorreo, voy a hacer un poco la introducción para las personas que todavía no te conocen sepan a quién tenemos aquí enfrente, ¿no? Y estamos hablando nada más y nada menos del director de Quimérico, que es un restaurante y cafetería de especialidad, ya con dos sucursales en Tijuana. Eres licenciado en Artes Culinarias por el Culinary Art School. Tienes más de 16 años de experiencia en todo lo que son restaurantes, bares, tanto en México como Estados Unidos. Y bueno, has participado en marcas como Pangea, Le Chiqué, LH, To Alma Verde, en el cine Tonalá, que de hecho ahí fue cuando volvimos a tener conversación, ¿no? Totalmente. Y en Oak. Me platicabas también que además estás en procesos de otros tres proyectos nuevos, tanto en Tijuana y Estados Unidos. Y antes de empezar todo, me gustaría preguntarte, ¿por qué Artes Culinarias? ¿Por qué la comida y los bares? Híjole. Bueno, primero, el tema de la cocina muy independientemente de los bares. Crecí con una familia que le gustaba cocinar. Mi mamá y mi abuelo siempre cocinaban en casa. Y creo que empecé a desarrollar un sazón como tal. Y me empezó a gustar. Me divertía mucho, digo, desde niño, 5 o 6 años, mi mamá me decía, oye, vente para acá, ayúdame, estamos haciendo empanaditas, una pizza, algo, ¿no? Y me gustaba involucrarme con el tema del alimento. Y ya cuando fui creciendo, pues, de hecho, en un año sabático que me tomé, mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no te metes a estudiar algún hobby o algo que te guste? Para no desperdiciar el año. Claro que sí. Me metí a estudiar diplomados y estudié un diplomado, otro, 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 todos en cocina. Me aventé, creo que, 6 diplomados en un semestre. Y todo porque quería saber más. ¿Por qué? Porque cada clase me dejaba con una mente abierta a lo que sigue. Y me fui metiendo, 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 hasta que el director me dijo, oye, ¿por qué no te metes a la licenciatura si ya estás aquí, no? Pues, fíjate que nunca lo había pensado. O sea, realmente fue como hobby. Empecé como hobby. Y ya bien adentro, me encantó la idea de dedicarme a esto. Realmente soy una persona muy apasionada al tema en general del restaurante. Y muy contentos de estar aquí. ¿Estabas estudiando otra cosa? No, no, no. Estaba desde la prepa, me fui al culinary. Y del culinary, cuando egresé, me metí a estudiar la administración de negocios a CETIS Universidad. Ahí estuve dos semestres solamente, no terminé. Y porque me fui a Estados Unidos, de hecho, y pues ya. Y ya cuando estabas en la comida, de ahí te diste cuenta que ahí era lo tuyo, ¿no? Sí, durísimo, me encanta. O sea, el estar en una cocina y el ser, independientemente de saber cocinar, ¿no? El equipo de cocina, el cliente, todos los retos que enfrentas en una cocina, es algo que me gustó muchísimo. Y después me salí de la cocina para ya irme más a la parte, digamos, del servicio al cliente. Porque también estaba, que me encanta platicar, me encanta conocer a los clientes, me encanta cotorrear qué estamos comiendo, etc. Y en la cocina, pues, detrás de cámaras, ¿no? Y no podía yo tener esa experiencia. Entonces probé con servicio y ya me quedé en el restaurante en general, ¿no? Sí, porque como bien dices, digo, una cosa es cocinar y puede que seas muy buen cocinero, muy buen chef o lo que sea. Pero otra cosa ya es tener un negocio, operarlo. Muy diferente. Todas las sagas que involucran, que ahorita nos vamos a meter de fondo a eso, que es la principal razón por la que estás aquí. Y quiero que me hables de Quimérico para empezar, ¿no? ¿Qué es tu marca insignia? ¿Qué es la que aquí en Tijuana conocemos? ¿Cómo se te ocurre la idea de fundar Quimérico? ¿De qué trata Quimérico? ¿Qué significa el nombre? También tengo esa duda. En algún momento, no sé si tú me lo platicaste o lo leí en algún lugar, pero se me hizo interesante. Muy interesante. Quimérico, primero que nada, con el nombre. Quimérico significa algo que no existe o que existe en la imaginación. Para nosotros era un tema de crear un lugar, un spot que tuviera muchísimas atenciones, alimentos, bebidas, servicio, música, instalaciones, que te permitiera sentirte muy cómodo y en tu casa, ¿no? El tema de la cafetería de especialidad, por ejemplo, hay muchísimas muy buenas, muy buenos cafés, muy buenas cafeterías de especialidad en Tijuana, pero generalmente llegabas a una cafetería de especialidad que no contaba con alimentos. Entonces, o sea, alimentos preparados de restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está el sándwich, está un croissant, está cosas muy ricas para acompañar con el café, pero no como tal para sentarse a comer, ¿no? Y en el... Perdón, me surge una duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una cafetería de especialidad? ¿Qué es lo especial a diferencia de las cafeterías comerciales? La cafetería general vende café y punto. No una calidad de café, solo café. Puede vender cualquier calidad. De cafetería de especialidad estamos hablando de que tiene que ser un grano de café que esté punteado, que esté ranqueado con más de 80 puntos. Si se ha crecido a más de 1500 metros de altura, tiene como ciertas especificaciones que lo hacen ser un café de especialidad. Y la cafetería que produce ese café de especialidad es una cafetería que está capacitada por máquina, mano de obra, todo el tema del mantenimiento, toda la mezcla que estás utilizando. Y toda la operación bien hecha y con una máquina de alta gama para poder extraer realmente los sabores que tú quieres del perfil de tu mezcla, ¿no? Entonces, eso es una cafetería de especialidad. Cuidamos demasiado el café. No vas a encontrar, no sé, un café muy viejo o un café... El café se tuesta, se deja reposar una o dos semanas, lo metes a la tolva, se acaba, no es un café viejo de meses, años, etc. Y eso es muy importante porque muchas personas no conocen las propiedades y el valor que tiene como tal un buen grano de café. Y se acostumbran a que el café solo es el amargo, es el sabor general, ¿no? Que conocemos todos. Entonces, esa es la diferencia de una cafetería de especialidad. Y la intención de, por ejemplo, cuando vas a un restaurante pasa lo mismo. Pides un café y realmente te mandan el café que tienen y no se preocupan por el café. ¿Por qué? Porque no es su giro. Entonces, Quimérico, la intención era servir un extraordinario café con extraordinaria comida y realmente darte un servicio muy apremiante. ¿Por qué? Porque muchas veces también vamos a un lugar y lo que más nos deja desear es el servicio. Quedamos muy cómodos con la comida, con la bebida, todo está perfecto, pero el mesero, la mesera, me atendieron horrible, etc., etc. Entonces, cuidar esos puntos anexados a una buena música, a un buen ambiente y a un buen staff, una buena familia, ¿no? Ok. Dices, el servicio, ¿no? Es algo que tú te diste cuenta que a lo mejor no estaba. Yo sé que tú tienes bastante experiencia en el servicio porque desde donde nos conocemos, ¿no? ¿Cómo le haces para mantener esos estándares o para decir aquí sí el servicio no va a ser un tema? Yo creo que son dos partes. La primera es el reclutamiento. O sea, no voy a contratar a una persona que sirva que no le guste el servicio. Punto. O sea, no puedo enseñarte a sonreír, no puedo enseñarte a ser alegre, no puedo enseñarte a preocuparte de los detalles. O sea, te puedo decir cómo hacer tu trabajo y te capacito siempre, pero realmente el reclutamiento es más importante que la capacitación en cierto sentido, ¿no? Entonces, nuestro equipo de recursos humanos, que de hecho lo llama mi esposa, que es la directora operativa, ella es la que se encarga de perfilar a las personas que entran a la empresa. Y una vez que ya tenemos una persona dentro en el puesto, lo capacitamos y de ahí se le empieza a entrenar y enseñar todo sobre la marca, pero a la vez no se suelta. Yo voy a cualquiera de las sucursales, a cualquiera de los lugares donde siempre trabaje, siempre llego y veo. Es una observación 360 y realmente es algo que es muy natural por lo exigente que soy con muchas cositas. Y llego y a final de cuentas hay presión, ¿no? Digo, tanto yo como Teresita, tanto como el gerente X, persona líder de la empresa, llega y se fija en todo. Y ahí es cuando marcas ciertas pautas con el servicio de, oye, te falta esto, te falta esto, no te he hecho esto, esto y esto. Y empiezan a salir así como cositas, que son pequeños detalles que hacen realmente la gran diferencia, ¿no? Sí, entonces empiezan a escanear ahí cada vez que visitan. Se contrata una persona y es ser exigente. Y también yo creo que no es ser exigente de, oye, atiéndelo bien y estar de malas, ¿no? O sea, también tienes que ser una persona capaz de dar un excelente servicio y que las personas te vean cómo lo haces para que ellos lo hagan, ¿no? Muchas veces, no sé, por decir un ejemplo, hay un dueño en una cafetería que llegue y exige, exige, exige que tengan buen servicio, pero él no es servicio. Creo que, pues no, no hay una congruencia y definitivamente eso no funciona. Oye, fíjate, muchos de los empresarios que han estado por acá me dicen que una de las principales broncas es el reclutamiento de personal. Y ahorita que tú me platicas eso del servicio, yo te pregunto, ¿cómo les va con eso? ¿Cómo lo solucionan? Muy bien, de hecho, me siento muy contento al poder decir que, como en todo restaurante, hay una rotación normal, completamente normal. Pero en nuestro caso no estamos mal o preocupados por la rotación. Realmente las personas que entran al equipo se quedan por una larga temporada, por así decirlo. Y nos hacemos muy amigos y realmente trabajamos muy bien. Entonces no es como que estemos batallando mucho precisamente por el primer punto que te comenté, ¿no? No vamos a meter a cualquiera al equipo. Nuestra filosofía es que tenemos que cuidar a nuestro equipo de trabajo. Y si una persona no es congruente con el contexto de ese grupo de personas que nosotros estamos cuidando, ¿para qué lo metemos? Si lo metemos, sea muy bueno, sea extraordinaria la persona. Si no es congruente con los valores que tiene la empresa, no tiene caso. Entonces la fórmula ahí de ustedes que les ha funcionado es seleccionar bastante. O sea, si ven que no la va a armar, desde antes ya le dan las gracias, ¿o qué? Exactamente. Digo, tienen una semana de prueba y es realmente mucho... Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? Lo técnico, que es lo que esa persona se está vendiendo en una entrevista que sabe hacer. Y la parte de cómo funciona con el equipo. Esas dos cosas son las que nosotros vemos. Y hay veces que está extraordinario en una, pero muy mal en otra. Entonces cuando eso pasa, pues una persona que se le dan las gracias y se le invita a retirarse, ¿no? Realmente no tenemos problemas por eso, solamente somos desde el inicio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, este es quimérico, así le hacemos las cosas, tus tareas son estas. ¿Accedes? Sí. Y después, oye, es que llegué tarde porque esto y esto. O sea, sí, pero tienes tus responsabilidades, ¿no? Entonces somos muy claros con eso. Y somos claros con el que si no funcionas en esta semana, pues no hay trabajo. Entonces creo que se da muy tranquilo esa parte. Y tenemos un muy buen equipo de trabajo. O sea, realmente las personas que tenemos ahorita en el equipo son personas alegres, son personas contentas, felices, que se apoyan, que son equipo. Entonces eso no me da rotación. Y eso es clave, ¿tú crees? Para el éxito de los lugares. Turísimo. Yo no podría trabajar en lo que hago ni hacer lo que estoy haciendo sin un equipo de trabajo. O sea, no tendría caso. Y se reflejan los clientes al final del día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok. Vamos un poquito más para atrás. Platícame de cómo surge la idea de Quimérico. ¿En qué momento tú decides voy a hacer este proyecto? ¿Por qué ese proyecto? ¿Y cómo es el proceso ese? Ok. Yo regreso de trabajar en Estados Unidos. Hice un pequeño ahorro para decir es lo suficiente para que yo pueda invertir en un negocio pequeño. Realmente el espacio de la primera sucursal es muy pequeño. Contamos con 34 metros cuadrados, si no me equivoco. Son cinco mesas, una barra y una banca en la parte de afuera. Todo eso atendido por un cocinero, un barista y un host, ¿no? Entonces, es una operación difícil, pero eso mismo también lo hace extraordinario. ¿Por qué? Porque el cocinero te está viendo. No hay manera en que tú no veas al cocinero que te está haciendo tu comida. O sea, ¿por qué están tardando? Estás viendo perfectamente bien que se está trabajando. No hay tiempos muertos, no hay, no sé, el cocinero haciendo otra cosa. Y el cocinero se le permite en esa sucursal dar la atención muy personalizada de, oye, ¿no me gusta la cebolla? Claro que sí, no te ponemos cebolla, ¿no? Etcétera. Entonces, regresando al tema, esta era la idea de hacer una barrita como de muchas ideas, como una barrita o macase. Que tú llegas y estás con el chef, estás platicando y eso es una experiencia en sí. Entonces, a nosotros nos gustaba la idea de tener una barra de comida y tener barra de especialidad, ¿no? Entonces, los estuvimos platicando, platicando, había muchas ideas. En realidad, estábamos, por ejemplo, estábamos acostados, estábamos mi mujer y yo así despertando, agarramos compus y estábamos así pegándole así de ¿Cómo nos vamos a llamar? Llevamos no sé cuántos días pensando en el nombre porque estábamos así de tiene que ser perfecto y tiene que ser perfecto y lo andábamos buscando por mil lados. Y luego encontramos uno y checamos al entelimpi y ya está registrado, ¿no? Entonces era como, se cae todo, vuelve a empezar. Y mi mujer estaba buscando nombres, palabras y encontró quimérico. Y cuando me lo dijo, yo recuerdo así, perfecto, el... Es ese. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué es? Y me da el significado y digo, ay, canijo, me encanta. Pero le dije, ¿sabes qué? No, porque está muy chingón el nombre, es como, pues, muy ostentoso, es muy rota, quimérico. Algo que no existe o que existe en la imaginación. O sea, ay, güey, pues, no sé, me suena algo muy, muy, muy increíble. Y nos fuimos por otro nombre e iniciamos como el tema de la construcción del negocio y todo. Y se fue cambiando, se fue cambiando. Oye, ¿sabes qué? Quimérico. Quimérico me encanta, me fascina, cumple con todo lo que yo quería. Y de ahí nos fuimos a buscar a un diseñador que nos hiciera la quimera. ¿Por qué? Porque la quimera en todos los lugares que la vi es la quimera como de lado. Y está el león con cuerpo de cabra y cola de serpiente, ¿no? Entonces esa imagen de la quimera de lado no me gustaba. ¿La quimera es el símbolo que representa? La quimera es una bestia mitológica que existe en la imaginación que principalmente es vista como un león con cuerpo de cabra y cola de serpiente. Hay quimeras que tienen tres cabezas, hay quimeras que tienen colas de dragones, hay distintas quimeras, ¿no? Pero la tradicional, por así decirlo, es esa. Y nosotros queríamos ponerlo en un solo plano porque no queríamos que fuera así como mucho rollo el logo y queríamos que estuviera muy chingón y queríamos que todo perfecto, ¿no? Y fuimos con la persona ideal y realmente el que nos dibujó nuestro logo me enseñaron el dibujo y ahí mismo fue un sí. O sea, me encanta el logo. Nos dijeron, espérense, dos semanas, tres semanas, algo así, para hacernos la entrega ya formal en una presentación y ya estilizado el logo, digitalizado y todo. La lágrima se salió. O sea, realmente llegas a ver tu logo, tu marca y le das tanto valor y tanta importancia que sí te mueve emociones. ¿Por qué? Porque no fue un nombre al azar, no fue, ay, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos X cosa y dale, dale, es un negocio. Nosotros nunca lo hemos visto con un negocio, hay una filosofía muy... Profunda. Sí, y de mucha participación, corazón, pasión y muchas, muchas cosas que están detrás de la marca y del equipo que lo está trabajando, ¿no? Entonces, eso yo creo que también hace una gran diferencia. Sí, claro, digo, cuando lo viste ahí con las emociones, pues porque viste reflejado un sueño al final del día, ¿no? Durísimo. Y luego también, ¿cuántos años tenías ya chambeando en esa industria? Uf, en ese entonces teníamos 12, 13 años, 12 años, 12 años trabajando. O sea, ya tenías mucha escuela de práctica, pues. Sí, sí. Y digo, también la teórica, no sé si vino después la escuela de licenciatura, pero... Yo me aventé las dos licenciaturas y siempre trabajé al mismo tiempo. Entonces, digamos, cuando yo salgo de la escuela y me voy a Estados Unidos, ahí es cuando me cambia así como medio el chip de voy a poner un negocio, ya algo mío y no importa si empiezo desde abajo, pero va a ser algo mío, algo que yo construya y lo voy a construir con mi familia, que en ese entonces era mi esposa. Y socios. Entonces, en la primera etapa del negocio lo formamos tres socios y ahorita, digo, ya son más socios para más sucursales. Pero el inicio empezó con tres socios, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya nos ponemos a trabajar en Quimérico y que realmente empieza a llegar la gente, que empieza a gustar, que empieza a ser conocido, que nos empiezan a llamar un chorro de cosas que nosotros no lo creíamos, pero ni de broma, empezamos ya a tirarle a lo grande. Y ahí, digo, desde el inicio siempre fue un... Vamos a empezar con un negocio, pero vamos a crear una cadena de Quimérico. O sea, siempre fue la idea. Entonces, al ver que fue éxito, nos empezamos a apurar muchísimo por darle seguimiento al plan y por realmente promover esta visión que tenemos de estar a nivel nacional, ahora obviamente internacional, contando Estados Unidos. Pero sí queremos crecer a nivel nacional. O sea, si creemos en nuestra marca, creemos en que funciona y creemos en que muchos públicos diferentes la pueden aceptar. Entonces, pues así empezó todo el tema de vencer un chorro de miedos, vencer muchísimas críticas, muchísimas no lo hagas, te va a ir el dinero, mejor punto de trabajar, mira, te consigues de trabajo, mil temas. Y soltar todo eso realmente yo creo que es lo más difícil de empezar un negocio. Bueno, ahorita que me platicabas eso me surgían dos dudas. Número uno, ¿cómo le hicieron para clientarse al inicio? Que pienso yo que es lo más complicado al posicionar un negocio, una marca, mejor dicho ya para ese entonces. Y lo número dos, la relación con los socios. ¿Cuándo sabes si tienes que meter socios, ya sea de inversión o de operación? ¿O cómo llevas esto? Porque a mí me parece que es algo complicado el tema de las sociedades. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque me llamó también de que tú me decías empezamos tres y después somos más. Normalmente, por lo que me han platicado, las experiencias es al revés. Te quedas con menos. Pero eso me habla de que de alguna u otra manera funcionó. ¿Y cómo fue todo eso? Bueno, contestando la parte de los socios primero. Es un tema muy difícil. Es un tema que realmente cuando tú estás metido en el negocio, en el funcionamiento, en lo que quieres de tu negocio. Si tú eres la persona que está ahí, vienen muchas exigencias, vienen muchos compromisos. Y a veces las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, pero al final de cuentas ya es un negocio. Entonces, pues la gente que está involucrada en el proyecto se tiene que acoplar a eso. Y desde inicio tiene que estar muy claro quién manda, quién toma las decisiones, quién se mete, quién no se mete. O sea, una cosa es un socio inversionista que llega y te da una lana, pero no tiene voz y voto en tu empresa. Y otro socio es un socio operativo que te apoya en tema, no sé, operativo, administrativo, etc. Hay muchos puntos, pero realmente se tiene que tener acuerdos de quién hace qué y no salirse de esos acuerdos. Y también de comprometerte realmente de hacer tu chamba para que todos ganemos. Si no, ahí es donde no fluye. Y el tener más socios es por sucursales. A final de cuentas nosotros queremos abrir en algún momento franquicias. No sabemos si franquicias como tal estamos definiendo qué es lo que va a hacer y cómo va a crecer. Pero sí otros puntos de venta en los cuales pues ya, ya está pasando que vamos a poner tres puntos de venta este año. Pequeños en lugares muy, 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 muy padres. Ahí se necesita evaluar qué tienes, qué quieres, qué te falta. ¿Qué te falta? Oye, ¿sabes qué? Tenemos todo el know-how, podemos sin problema operar la empresa, pero nos falta lana, nos falta liquidez. Oye, pues invito a un socio que meta lana, que él es empresario, no le va a faltar ese dinero y él no se va a meter. Confía en tu empresa, confía en tu marca, le mete un dinero y él genera un ingreso residual de por vida con un pequeño porcentaje por haber metido ese dinero. Y el crecimiento de la empresa pues es lo que va apoyando a este socio inversionista, ¿no? Entonces... ¿Ustedes los buscan o ellos llegan a ti? Las dos. Realmente hemos tenido muchísima suerte en ese sentido. Es súper emocionante y realmente muy apremiante el que me hayan preguntado más de 20 veces, 30 veces personas que tienen intención de abrir un quimérico, que quieren unirse a la marca, al movimiento y a todo esto. Me gusta hacer las cosas bien y no me gusta o no me gustaría, digamos, volverme loco vendiendo sucursales y generar un desorden porque a final de cuentas lo que ofrecemos y parte de los valores de la empresa pues es una estandarización en productos, servicios y todo lo demás, ¿no? Entonces, ambas. Tengo, gracias a Dios, muchísimos muy buenos amigos que tienen la posibilidad de tener un negocio, un café, restaurante y se les ofrece, se les ofrece. Muchos han dicho que sí y estamos muy contentos de participar con ellos, con cada uno de nuestros socios y muy felices y esperando a que crezcan. Sí, claro. Digo, también es la trayectoria que traes de tu trabajo, de la confianza, ¿no? Independientemente del negocio, ¿no? Es porque confían en lo que haces y cómo lo has hecho. De acuerdo. Te preguntaba otra cosa, ¿cómo le hicieron al principio para clientarse? Que eso también me parece que es uno de los retos más grandes. Una vez ya haciendo toda la parte de la implementación, de abrir, vaya. Abrimos con muchísimos miedos, abrimos con muchísimas ganas, abrimos sin saber qué iba a pasar, pero lo hicimos con todo, ¿no? Estábamos todo el día ahí. Realmente, digo, yo inicié físicamente ese negocio solo ahí y era bien difícil porque estás acostumbrado a llegar a un trabajo en el que ya está todo lo que... O sea, ya sabes qué hacer y estar en un lugar solo, sin ni un alma, ya todo ya listo para y no ya en clientes. Es bien difícil. Es bien difícil. Tengo muchísimos amigos. Estoy siempre muy agradecido con ellos y me visitaron muchísimos amigos desde un inicio y esos mismos amigos me apoyaron a crear un marketing muy funcional que es de boca en boca, el cual era apoyado por una amistad, por un gusto y... Es la experiencia que les vendí en ese momento, independientemente de ser amigos, ¿no? O sea, es mi amigo, me gusta la comida y me gusta la marca. Haciendo click con eso y siendo coherente con lo que hacemos y siempre apapachando muchísimo al cliente. O sea, yo lo explico así, ¿no? Si tú llegas a comprar tornillos, se te perdió un tornillo, necesitas un tornillo, vas y compras a la tienda de tornillos y está un señor que te vende el tornillo, pero pues está de malas, tú compras el tornillo y no te importa realmente si el señor está de malas, compras y se va, ¿no? Cuando esa persona que te atiende realmente le gusta su trabajo, es una persona alegre, sonriente, que... Ah, ¿qué tornillo necesitas? Mira, te puedo dar este, te puedo dar este. Eso es un apapacho al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos ni qué queremos. Entonces, cuando tratas a tu cliente de esa manera, tu cliente regresa. ¿Por qué? Porque le gusta cómo fue atendido. Esos pequeños detalles son los que fueron creando unos clientes. Tenemos hoy en día, después de cuatro años y medio con esa sucursal de marrón, tenemos clientes que van todos los días. O sea, que han ido más de, no sé, 300 días al año. Eso es una locura. Es una verdadera locura. Y eso existe porque hay una estandarización, porque siempre toda nuestra cocina y bebida parte de excelentes productos y excelente calidad. Y los clientes cuando llegan, comen y viven esa experiencia, ahí se quedan. Se quedan por ese apapacho, se quedan por ese confort que hay alrededor de lo que están comiendo. Entonces, por eso nos fuimos aclientando muy rápido y bien chistoso. Llegaban personas a llevarnos como las redes sociales, marketing, etc. Y hay que meterle pauta y hay que meterle pauta y hay que meterle... No le metimos en los primeros dos años, no le metimos ni un peso a Facebook e Instagram. Todo, ni un peso. Todo de referencias. Todo de puro boca en boca y haciendo ruido. O sea, platicando, practicando tu proyecto, invitando gente. Todo eso, aparte del promotor de la marca, es una chamba que alguien la tiene que hacer. Si no, nadie va a llegar a tu negocio. Entonces, así empezamos. Ok, no, pues muy interesante. Ok, Diego, normalmente nos platican siempre las cosas buenas de los negocios. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las cosas malas? O sea, ¿cuáles son las dificultades que has tenido en todo tu proyecto este como empresario? ¿Y cómo las has solucionado? ¿Qué es lo que más crees que... o en qué áreas han tenido más broncas? Pues mira, sin intentar darle duro con el mismo tema, pandemia fue una época muy complicada para la empresa. O sea, realmente la empresa, los cimientos se tambalearon. Fue un momento en el que yo personalmente, así yo, hablando por Diego, no por la marca, por Diego. Yo sí llegué un día a hacerme bolita al sillón, así a llorar, porque dije, ¿cómo le hago? Puta, estoy empezando un emprendimiento. Me va bien, está llenísimo. La gente está súper contenta, se está logrando todo. Y ahora me dices que ya no vamos a poder abrir las puertas a nuestros comensales. Que ya todo es para llevar, que ya no voy a poder sonreír porque tengo un tapabocas, ya... O sea, hasta así luego no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, esa incertidumbre y esas olas de acciones que se tuvieron, tanto gubernamentales como sociales, nos pegó muy fuerte. ¿En qué año abrieron? ¿Quimérico? 2018. Ok, entonces, ¿ya tenían qué...? Un añito y medio, más o menos. Y la verdad, estaba todo muy bien. De hecho, nosotros, antes de que pandemia empezó en... Tipo en diciembre del 2021, si no me equivoco. Según yo. En enero, febrero, marzo, empezó ya lo fuerte, ya aquí en México. Y creo que en marzo fue cuando fue la orden de cierre, ¿no? En enero, nosotros habíamos tomado una decisión de invertir un colchoncito que teníamos en un centro de producción que estaba a unas cuadras de marrón. Entonces, oye, ¿sabes qué? La verdad, la empresa va bien. Hay que invertirle. Esto va a apoyar con la estandarización. Esto va a apoyar con... Entonces, invertimos todo lo que teníamos un mes antes de que cayera pandemia. Entonces, nosotros estábamos en ceros y confiados de que nos íbamos a llenar otra vez. ¿Por qué? Porque sabíamos cómo estaba el comportamiento del mercado, ¿no? Sin nada. Se cierran las puertas, tenemos deuda, tenemos que pagarles a los colaboradores. O sea, eso automáticamente así, bote pronto, es una bancarrota. Entonces, era el tema de... Y todo lo que yo platiqué, cada vez que me senté con un colaborador y le dije que nosotros no nos rendíamos y que íbamos a estar súper, súper al tiro con ellos, ¿no? Si ellos estaban con nosotros, nosotros estábamos con ellos y así, ta, ta, ta. Y pues, que en la primera de cambio fuera algo que no se cumplió, no nos latían, ¿no? Entonces, se pide un préstamo para endeudarnos más, pero poder sacar toda esa chamba y todas esas promesas que nosotros hicimos a nuestros colaboradores y a nosotros mismos y sacamos el barco. Empezamos a invertirle en todo el tema de marketing para que supieran a la gente que había grab and go, que podía pedirnos por Uber Eats, etc., ¿no? Todas esas cosas fue una parte muy difícil del negocio, personalmente también, que un día, así hecho bolita, dije, oye, ¿cuándo en lo personal, digo yo, deportista, nunca me ha gustado jugar a la defensiva? Es muy buena, todo, pero yo soy ofensiva. Entonces, ahorita estamos jugando a la defensiva, estamos hechos bolita y nos están madreando. Y no puede ser nada. No puede ser así, ¿no? Entonces, dale, párate, levántate y redoblar esfuerzos. Estábamos, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos dos semanas de 7 a 10 de la noche, más o menos. Estábamos, o sea, se nos doblaron las rodillas. Realmente nos dolía el cuerpo y el alma, ya no podíamos más. La siguiente semana recortamos horario porque ya no podíamos. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, si no me equivoco. Y ya, ahí nos quedamos, un buen de tiempo. Hasta creo que el segundo mes, que ya empezó como a bajar y pues ya las empresas empezaron a mover. Y llegaron nuestros colaboradores escalonadamente, empezaron a llegar todo el equipo. El 95% del equipo llegó porque nos faltó una persona. Y esa persona fue por temas familiares y se regresó a Mexicali. Pero todo el equipo regresó y eso para nosotros fue algo muy, muy, muy apremiante, muy bonito, muy, pues muy congruente con los valores que tenemos en la marca. Entonces, de ahí en adelante le dimos duro y pues ya, salió el barco. Otro tema que es como complicado es la administración. La administración de tu negocio es muy importante. Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy apasionada a la operación y muy apasionada al producto, a la cocina, a la bebida, al servicio, toda esa parte, ¿no? Y no soy apasionada a los números, digo, me encantan las matemáticas y los números me fascinan, pero la administración, el estar haciendo realmente una muy buena administración de datos, gastos y números de toda tu empresa. Eso lo tiene que hacer una persona que le apasione hacer eso. O sea, los números, cuando, creo yo, ¿no? Cuando un emprendedor inicia, es todólogo, es todólogo. Entonces, pues es que sí, es todólogo. Pero en esa todología se te pasan muchas cosas, tienes errores y esos errores cuestan y esos errores a veces pueden darle cuello a tu empresa, ¿no? Entonces, mi filosofía personal fue conseguirme un equipo, un equipo que lo hiciera. O sea, yo soy amante de jugar en equipo. Si no puedes hacerlo al nivel que quieres hacerlo, pues pon a alguien que sí pueda. O sea, ¿por qué no? Y toda esa parte, cuando no se cuida realmente, te puede meter en muchos aprietos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, de no estar al pendiente de los números en un momento, ¡ay, canijo! ¿Y estos números qué onda? Entonces, otro problema por una mala administración y otra vez a sacar el barco y a redoblar esfuerzos. ¿Sí me explico? O sea, son errores que yo sí los comento porque he aprendido muchísimo de ellos. O sea, me han construido esos errores. Realmente soy quien soy gracias a chingo errores que hemos tenido en la vida porque hemos aprendido. Pero no nos equivocamos de nuevo, ¿no? O sea, no lo volvemos a hacer. Y esa parte creo que sí tiene que quedar en claro. Si una persona nos está escuchando, si una persona realmente está aprendiendo algo de valor en eso, es cuida tus números, cuida tu administración independientemente de lo que sea la empresa. Puedes vender patitos inflables, pero cuida tus números. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto ingresa? Todo. 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 Y hacer una planeación. Porque luego yo soy muy... Sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dale, dale, dale. Dale. Y yo jalo. Y no hay pedo, pero dale. Eso, a veces hay problemas. O sea, por ejemplo, nos fuimos a Valle de Guadalupe. Hicimos un soft opening en Valle de Guadalupe con Quimérico. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque el lugar, nosotros confiamos a ciegas en un render. Ni siquiera estaba construido. Era un render que nos vendieron una idea. Que todo cuadraba perfecto. La ubicación estaba extraordinaria. Dale, vámonos para allá. ¿Cuánto invertimos en construir y hacer y tan, tan? Y ni siquiera abrimos. Nos quedamos en el soft opening. Porque el lugar nunca abrió. El lugar... O sea, nosotros nos rentaban un espacio. Pero el lugar que nos rentaba no tenía ni letrero afuera. O sea, estaba mal. Los vecinos no se les habían exigido, digamos, las cosas que a nosotros se nos exigieron. Porque nosotros iniciamos. Fuimos los primeros. Y pues ver que no se seguían los estándares de calidad de nuestra empresa fue suficiente para decir, ¿sabes qué? No le vamos a meter un peso más a esto. O sea, mejor aprendemos. Ya nos equivocamos. Aprendemos un chingo. No nos vuelve a pasar. Todo para atrás. Y ahí fue una pérdida bastante grande. Entonces, son esas cosas que tienes que ser más mesurado y más atento a tus números. No a la emoción, no al querer hacer, ¿no? Ve tus números. Eso es súper importante. Entonces, hay que ser más fríos en esa parte, entonces. Mucho más fríos, menos pasionales. Más racionales en el tema del negocio. Y la verdad, yo creo que está muy choteado, ¿no? Pero la actitud, ¿no? O sea, el tener actitud de no importa lo que venga real. No importa lo que venga, yo voy a estar ahí y le voy a dedicar todo a mi empresa. Eso creo que hace una muy buena empresa. ¿Por qué? Porque por mucho que te equivoques, sigues dando un buen resultado general porque estás ahí. Y estás con un cariño y pasión por tu empresa. Y eso creo que no sé. No le puedes decir a un colaborador, güey, llama a mi empresa y, pues, yo estoy, no sé, todo enojado. Claro. No sé. Sí, sí, hay que ser congruente en lo que se predica con lo que se hace. Durísimo. Sí. Quiero preguntarte, ¿cuándo estás listo para abrir tu segunda sucursal? O sea, en tu experiencia, ya me dijiste el éxito de la pandemia. No sé si ya está la segunda sucursal en la pandemia o fue después. Fue terminando la última oleada. Ya ves que fueron, que ya, que ahora no. Que sí, que no. No, creo que fue la última o la penúltima. La penúltima. Ahí abrimos. Entonces, nosotros pues ya queríamos que se acabara. Ya era como, por favor, pasa porque va a haber un hitazo de todas las marcas que aguantaron. La gente ya no quiere estar en sus casas. Estábamos hasta la madre de estar en nuestras casas. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Qué iba a pasar? En cuanto quitaran el freno, todos para afuera, todos a comer, a reactivar nuestras vidas, ¿no? Entonces, le apostamos a eso y difícil, pero se logró, ¿no? O sea, sí se planeó esa parte. Ahora, ¿cuándo estás listo para una segunda sucursal? Yo creo que una vez que tengas bien claro tu administración, volvemos al tema de la administración financiera y todo respecto números del negocio, que esté cuadrado y que esté medido. Nosotros nos fuimos al segundo año con la segunda sucursal y yo siempre pensé desde que inicié, dos años y ponemos una segunda sucursal. Pero en dos años aprendes muchísimo de tu empresa y creo que es un buen tiempo para decir de aquí en adelante, ¿no? En respecto al tiempo. Y cuando estás listo, si tu empresa está teniendo rendimiento y hay una oportunidad de negocio y sabes quién la va a cuidar. O sea, si tienes un equipo de trabajo, alguna persona, socio, amistad, esposa, alguien que sepas que va a estar contigo en el proyecto y que pueda hacerse cargo de eso, adelante. ¿Ya lo tenías visualizado tú desde antes de abrir la primera? Ya estaba. Ok. Desde inicio fue, vamos a poner un negocio, ta, 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 pero que sea replicable. Ok. Yo todas mis marcas, ahorita te cuento un poquito más de las siguientes, pero todas mis marcas las intento hacer replicables. O sea, ¿por qué? Porque si es un éxito, va a haber personas que quieran unirse al equipo. Entonces, en ese crecimiento nos va bien a todos y el pastel se reparten muchísimas personas y pedazos. Y la verdad creo que, yo digo, yo no tengo ningún problema con eso, pero a mí lo que me gusta es crear la marca exitosa. Que llegues y veas un lugar, qué chingón está, sientes y digas, me gusta, me siento cómodo. No comas, bebas y digas, esto es sensacional, ¿no? Eso es lo que hago. Por eso estudié lo que estudié, por eso me dedico a lo que me dedico. Y es lo que a mí me da lo suficiente para yo estar bien. Entonces, le meto tanto a esa parte que lo demás viene solo. Y ahí, digo, ya me has platicado durante esta conversación también mucho de la estandarización. Tú, como experto y licenciado en arte culinaria, ¿cómo le haces para tener esa estandarización y que realmente no se necesite que esté esto ahí? Para que el sándwich o cualquier platillo, así como tú lo pensaste y lo planeaste, se entregue. Son dos partes. Una es la capacitación, la correcta capacitación del personal líder. Yo, por ejemplo, tengo un centro de producción. En ese centro de producción, mejor dicho, tengo un equipo de producción. El líder es capacitado y capacitado y recapacitado y siempre está como la atención hacia él. Y probando, 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 probando. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Consideras que capacitar a alguien así? Tres meses. Ok. Más o menos tres meses, cuatro meses, dependiendo de la persona. Yo te puedo enseñar las recetas y una persona que ya tiene experiencia lo va a agarrar de volada y va a estar ahí en la línea una semana, dos semanas. Pero eventualmente va a pasar algo. Por eso, tres, cuatro meses es la capacitación de, hey, te equivocaste aquí. Y te tienes que equivocar. Si no te equivocas, ¿cómo vas a aprender a solucionar las cosas? Entonces, en esa capacitación se le entregó un equipo. Él se encarga de supervisar a ese equipo que produce siempre la misma calidad de, con los mismos ingredientes y la misma calidad de ingredientes. Se empaca al alto vacío, se guarda y se manda a sucursales. O sea, hay un proceso detrás de los alimentos del restaurante porque si cada quien, en cada sucursal, cada quien produce, va a producir diferente. Es un sazón diferente. Entonces, ahí yo apreté en el tema de, a ver, una sola persona o un equipo es el que está cocinando todas las recetas siempre. A lo mejor no las puedo mandar a línea y no se saben toda la parte de la cocinada para entregar al cliente, pero ellos son expertos produciendo. Entonces, jugamos en equipo. Esas personas le dan un excelente producto a los cocineros que ensamblan y ponen toda la parte ya técnica de entrega al cliente. Y por eso yo sé que el mismo sándwich que estás comiendo en marrón es el mismo sándwich que estás comiendo en palmas. Ok. Cuando lo platicas me imagino como una línea, como una maquiladora. Es eso. Así funciona. Es eso. Ok. O sea, líneas de producción, almacén, inventarios. Todo eso es parte del restaurante. De hecho, muchas personas me han encontrado en la vida, chefs, un chingón, etcétera, etcétera, porque saben cocinar muy bien, delicioso. Pero los inventarios y el control de personal y tus producciones y tu esto y tu lo otro y ta, 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 no lo saben hacer. Entonces, ahí es donde muchos negocios truenan y por eso es el tema del personal. O sea, lo comentabas. No, oye, pues es que personal, que estoy batallando. Eso lo escucho todos los días. Pero, a ver, ¿a quién tienes ahí? No, pues a don Sergio. Tiene 50 años aquí. Ya es mi pieza angular del negocio, pero es un cabrón, les habla bien feo a los morros, ta, 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 si se me están sale y sale y sale. Pues entonces hay que decirle al señor que o le baja o se va, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes permitirte estar teniendo una súper rotación de personal porque una persona te está echando a perder el negocio. Y hay veces que no nos damos cuenta de eso. Entonces, pon atención a tu personal y toda esa parte de la estandarización se logra teniendo un equipo que trabaje en equipo y que sepa que cada quien tiene que hacer lo suyo y lo haga bien. Ok. Interesante. Diego, para las personas que nos estén viendo, alguien que diga, oye, qué fregón, a mí me gustaría tener un restaurante e iniciar eso. ¿Qué consejos les darías como para iniciar? ¿O igual te lo planteo un poquito diferente? Si tú hoy te cierran todos tus restaurantes por X razón, tuvieras que empezar mañana, ¿cómo empezarías, no? Ya con obviamente toda la experiencia, ya platicabas todos los errores que ya tuviste, que fuiste aprendiendo pues a madrazos, pero como dices, no los cometo dos veces. Exacto. Entonces, ¿qué harías como para empezar en esa industria nuevamente? Para volver a empezar, voy a decir varias cosas, no varios puntos. El primero es entrar desde el inicio con una filosofía de no me voy a rendir. No matter what. Real no importa qué pase, tu compromiso es primero con la empresa como director. No, claro, no sé, eres cocinero de la empresa y ya, ahí muere. Pero si realmente eres el líder de toda la empresa, no te puedes rendir. Y hay veces que no dormimos y hay veces que ayer tan solo en una juntita ahí de varios restauranteros estábamos platicando. Una persona nos dijo, no, o sea, yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde ya, por fin, ¿no? Y nos volteamos a ver desde las 2 de la tarde, todas las tardes libres. O sea, nosotros no tenemos tardes libres. Nosotros, yo cuando me voy a mi cumpleaños, por ejemplo, que acaba de festejar cumpleaños, yo pedí, denme 3 días. O sea, hago mi espacio, dejo todo organizado, me voy 3 días y todo el equipo se encarga de eso para que no se me moleste y nada. Y que todos los clientes estén perfectos. Y yo hago un esfuerzo por irme, por salirme. El día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos hablando de trabajo. O sea, y es mi esposa. Es bien difícil esa parte, ¿no? O sea, nosotros como pareja somos uno en un millón. Realmente nos juntó el universo porque teníamos que estar juntos. Y es algo muy bonito que tengo la relación con mi esposa porque no cualquiera puede estar con una esposa 24, 7. O sea, no, no. Llega en pandemia. Llegaban y es que estoy harto de mi esposo, que ya no lo aguanto, que ya la esposa, que los hijos, que... Y eran frustraciones y nosotros estábamos todo el día juntos. Nos levantábamos, nos íbamos a trabajar juntos, estábamos atendiendo juntos, nos íbamos a la casa. Y era, ¿qué hiciste hoy? O sea, no preguntas, ¿no? Porque eso creo que es curioso si una pareja que quiere emprender juntos, ¿cómo le hacen ustedes para llevar eso? Porque debe ser muy complicado. Digo, si es complicado con amigos, que convives mucho, que son tus roomies. Ahora con tu esposa estar todo el día, ¿cómo lo mantienen saludable? Acuerdos. Acuerdos y como la parte de ceder. Porque hay acuerdos que a veces se rompen por una situación y también hay que saber ceder ambas partes. Claro, a veces le toca a ella, a veces a ti. Claro, porque si no, nos vamos a agarrar del chongo y realmente, o sea, pensándolo bien y desde afuera y sin emoción, es una tontería. Sí. ¿Para qué? No lastimamos, cuidamos mucho la relación. Entonces, ¿sabes qué? Está pasando esto, nos enojamos, cada quien a lo suyo. Al ratito estamos beso y beso. ¿Por qué? Porque no hay pleitos de que yo me ponga a pelear en contra de mi esposa. Jamás voy a pelear en contra de ella. Podré pelear por un chorro de cosas, pero jamás en contra de ella. Entonces, todas esas situaciones creo que se tienen que modular y hablar muy cañón de pareja y que se respete. Porque dice, no, yo voy a trabajar y es que ya me cansé. Oye, pero tú me dijiste que si ibas a trabajar. Sí, pero ya no puedo. Pues entonces estás rompiendo un acuerdo y ese acuerdo es de trabajo. Entonces, pues estás despedida. ¿Cómo le dices eso? Pues es muy fuerte, es muy difícil. Entonces, digo, gracias a Dios, tengo una esposa súper chingona y trabajadora que realmente nos ha apoyado muchísimo y es una de las piedras angulares de la empresa y eso lo ha facilitado muchísimo. Pero creo que esto es de dos, es un trabajo de dos. Si yo supiera que, digo, tengo mucho amor por mi esposa y estamos casados y está todo súper bien, pero a ella no le gusta trabajar así, no le gusta la empresa, no le gusta, pues no la meto. No la meto, no por ser mi esposa tiene que estar en mi negocio. Eso no lo recomiendo nunca. ¿Por qué? Porque por eso van a tronar, porque se van a empezar la pasión de uno y van a dejar a un lado a la pasión del otro y el otro va a continuar con un trabajo y una vida, pero no va a estar apasionado a lo que hace, en algún momento va a tronar. Entonces, esos acuerdos y que nosotros, o sea, en nuestro caso estamos como pareja en el mismo negocio y está funcionando perfectamente bien. Y me imagino que también es tener claro, o sea, los negocios y la vida de pareja. No existen. No, sí se unen. Se pueden intentar. Se fusionan. Mentalmente intentar como acordar de, oye, la casa es la casa, aquí es esto. O sea, a ver, si te acabas de pelear en una sucursal hace 10 minutos con tu esposa y van en el carro, caminan hacia la casa y llegas a la casa, ¿qué haces? ¿Le dices así adiós a la emoción? No, pues claro que no, estás enojado. Y por más que digas tú, ay no, que nunca, va a pasar en algún momento. Intentamos mucho ambos no hacerlo. Y realmente nosotros, te lo puedes decir, mil personas que nos conocen y están a nuestro lado, no nos peleamos, o sea, discutimos de negocio, o sea, del negocio de, oye, ¿por qué no has hecho esto? Oye, te pedí esto, qué onda, estás, 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 estás. Ya, esas son nuestras peleas. De ahí en fuera, nunca hay rollo y estamos ambos, repito, muy interesados en cuidar la relación. Entonces, ha funcionado y todo está perfecto. Ahorita que nos vamos a empezar a mover, yo me voy a empezar a dedicar a la parte de lo empresarial que se está abriendo. Todo el inicio de proyectos y ella se va a quedar encargada de la operación de equimérico en conjunto. Hay mucha comunicación, pero si ella, ya vamos a estar, digamos, un tanto distantes en el tema de trabajo. Entonces, viene otra etapa que también va a estar bien divertida y también va a ser un chingón. O sea, éxito, sin duda. Ok, qué chingón. Y bueno, cambiando un poquito de tema, quiero hablarte del golf. Sé que juegas golf y no sé, pero vino como una ola, al menos de muchas personas, empresarios jóvenes, que también me ha tocado ver que están alrededor de mí. Mi pregunta es, ¿jugar golf es una estrategia de relaciones públicas o de negocios o no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver. Si tú lo quieres utilizar como una estrategia, lo puedes hacer porque es válido y es posible. Yo, en lo personal, yo toda mi vida he sido deportista y tuve muchísimas lesiones, muchísimas lesiones. Y en la última lesión que tuve fue me troné el tendón de Aquiles jugando fútbol. Se acabó el deporte. O sea, mi tendón de Aquiles de mi pierna derecha, operación, tengo clavo. O ya, 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 a ver güey, ya estás grande, vamos a dejar el tema del deporte, nos metemos al gimnasio y tantán y nos mantenemos. Pero pues ya, deporte ya se acabó y me presentan el golf. El golf, yo lo había satanizado toda la vida. Toda la vida me encargué de satanizarlo y hablar mal de él, pero no lo conocía. Cuando lo conocí, me encantó, pero a un nivel impresionante. ¿Por qué? Porque es un reto contra ti mismo, es un juego contra ti mismo. No importa contra quién estés jugando, siempre vas contra ti mismo. Y eso te apoya a mejorar muchísimo. Dos, estás en un... Ves pasar las ardillitas, los conejitos, los patitos, el lago, la fuentecita, los árboles, el verde, el aroma, oxígeno, delicioso, la tranquilidad, los pajaritos. Estás haciendo meditación, ¿me explico? O sea, es un ambiente muy apremiante, realmente está muy bonito. Y ya si lo juntas con amigos, es bendito tener ese... Tenemos un club de golf de amigos y entre ellos vamos haciendo nuestro torneíto, salimos a jugar de amigos, de reta. El día de mañana tengo un torneo y hay muchas oportunidades de socializar muy diferente en ese campo. ¿Por qué? Porque no estás corriendo atrás de una pelota, estás en un carrito con una persona que estás conociendo y hay mucho espacio de plática y cotorreo. Puedes contestar el celular si entra una llamada de negocio. Hay maneras de hacerte tiempos en el golf y eso a mí me ha funcionado perfecto porque a veces que... No, peguenle ustedes, estoy en una llamada, hasta que termine esta llamada vuelvo a jugar, ¿no? Pero se adapta a... Número cuatro, te enseña de vida. El golf te enseña vida, frustraciones, estrés. O sea, le pegas unos días muy bien y al día siguiente llegas y parece que no sabes jugar y es frustrante. Y entonces, ¿tú puedes utilizar como estrategia el golf? Sí. Estrategia de socialización, de negocios, de posicionamiento, de alianzas, de... Sí, claro que sí. Creo yo, las personas con las que estás jugando se prestan muchísimo. Ese contexto es muy apremiante en el tema de los negocios y, por ejemplo, nosotros tenemos 12 personas en el grupo y de esas 12 personas, ponle dos empresarios que sean. En esos empresarios, cada quien hace algo diferente. Hay abogados, hay médico, hay esto, hay vendedor, hay lo otro, hay alguien que te consigue esto, hay alguien que te puede apoyar aquí. Y se hace una red de contactos grandísima que beneficia a todos. Independientemente de estar jugando golf, todo el mundo quiere crecer su empresa. Y si te encuentras a alguien que haces una buena amistad con esa persona y esa persona tiene la empresa para apoyarte en X cosa, claro que la puedes tomar. Entonces, yo cerrando este tema, yo lo hago por deporte. Me gusta mucho este deporte, estoy traumadísimo con este deporte, pero claro que sí funciona en el tema de la estrategia. Y si lo quieres utilizar y ir a jugar al campo y realmente no dedicarte a este deporte, porque es un deporte muy difícil, o sea, lo tienes que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Entonces, si no vas a tener esa dedicación A, no te preocupes. Ve constantemente y te vas a hacer conocimiento general de las reglas del golf, del movimiento, etc. Y vas a poder cotorrear el mismo tiempo con las mismas personas que la persona que juega bien. Entonces, repito, si tú quieres utilizarlo como estrategia, es una muy buena estrategia. Ok, no, muy interesante. Y como te digo, ha estado como que este boom, no sé si es a diorita, o siempre ha sido así, a lo mejor yo no lo había visto, pero sí he notado que muchos empresarios utilizan como su deporte, ¿no? Digo, ya todos los puntos que me dices son súper valios y obviamente con eso ya nos vas aclarando el panorama, ¿no? Mi estimado Diego, ya para terminar, te hago la única pregunta de rigor. Por favor, ¿qué le dirías al Diego de 20 años o de 19? No sé los cuántos años empezó tu recorrido, pero con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué pudo haber hecho a lo mejor con esta sabiduría, no? ¿Qué harías diferente o qué consejos le darías? Hacemos otro podcast de ese consejo que yo le daría a mí, yo de hace 20 años. Sin embargo, pues muy personal, yo le diría que todo va a estar bien, que no se preocupe. ¿Por qué? Porque llega una parte en la infancia o que no sabes qué va a pasar, que no sabes a qué te vas a dedicar, no sabes cómo te voy a ir en la vida, no sabes cómo estás, estás, estás. Y esa tormenta mental no te apoya, no te apoya y es cansado vivir con esa... Encertidumbre, ¿no? Encertidumbre, exactamente. Entonces, yo le diría que todo va a estar bien, que no se rinda, que sea una buena persona. Realmente yo he cambiado muchísimo como persona, he cambiado muchísimo mi filosofía, mis pensamientos, he cambiado todo porque me he educado y hoy por hoy te puedo decir que soy mucho mejor persona de lo que era antes porque ahorita me esfuerzo por ser una buena persona, me esfuerzo por darle a mi entorno, a mi contexto, a mi familia, la mejor versión de Diego, a mis amigos, a mis negocios, o sea, al que me abre la caseta cuando voy saliendo, buenas tardes, hasta luego, buen día. Me dice, oye, pero tú te la pasas saludando a todos, ¿y qué tiene? O sea, llegué, hola a todos, buenas tardes, estás, estás, estás. Me gusta saludar, me gusta ser parte de una sociedad buena, bien hecha, bien intencionada. Entonces, para hacer eso, pues yo tengo que empezar por mí mismo, ¿no? Entonces, yo sí le diría, sé una buena persona, sé una buena persona, esfuérzate, no te rindas. Tal vez le diría que va a conocer a una chica que le va a explotar la cabeza, pero más allá de eso, no te rindas. Sí, qué importante, ¿no? Y también tener esa apertura, como tú dices, para cambiar, ¿no? Porque no todos la tenemos. Entonces, qué fregón que tú lo hayas podido ir adaptando, ¿no? En esta marcha que ya llevas, pues en todas estas experiencias que nos has platicado hoy. Estimado Diego, ya para finalizar no me queda más que agradecerte. Gracias a ustedes. Tu tiempo y, digo, las condiciones que se fueron dando se fueron complicando, pero al final del día, pues bien o mal, aquí estás parado compartiendo tus experiencias. Entonces, compártenos tus redes sociales para la gente que nos está viendo y si a lo mejor quiere conocer de tus restaurantes, de tus proyectos, ¿dónde puedes saber más de ti, no? Por favor, no tengo ningún problema, de hecho, en que me contacten. Tienen, digo, las redes sociales de Esquimérico, Q-U-I-M-E-R-I-C-O y eso nos pueden encontrar en Facebook e Instagram y ahí están toda nuestra información, todas nuestras sucursales y no hay pierde, ¿no? Yo estoy como Diego O, con Diego con doble O, G-L-Z-A-11 en Instagram. Pueden agregar sin ningún problema, si tienen alguna duda, alguna pregunta, mandarme un mensaje, si me encuentran en Facebook. Volvemos a lo que comentaba, ¿no? O sea, soy una buena persona. A mí me hubiera encantado yo poder acercarme a una persona que tiene mucho más experiencia que yo y me aceptara como yo acepto a muchos amigos y no amigos desconocidos que luego se vuelve una amistad por ese acercamiento y ese consejo. Entonces, bienvenidos a preguntar lo que gusten y a acercarse cuando gusten y si yo puedo apoyar en algo, sería un placer para mí. A todo dar. No, pues muchísimas gracias nuevamente y a toda la gente que nos está viendo, no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas ya estamos. Esto fue el episodio número 19 con Diego González. Gracias, Diego. Un placer. Muchísimas gracias a todos.